El talante que trae Daniel es un talante diferente, es un talante de mano abierta, de diálogo, de comprensión, de saber que a través de la negociación se pueden ir consiguiendo cosas y en este sentido yo creo que vamos a ser conscientes de ello a través de la conferencia que nos va a dar acerca de Gibraltar, como es lógico, la gran desconocida. Posteriormente irá a Marbella, irá a Málaga y yo le deseo que vaya a muchos puntos de España y que su trabajo sea reconocido por sus compatriotas en Gibraltar y que le den el voto en las próximas elecciones, por supuesto. Tú tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias Álvaro, te lo agradezco mucho esa introducción. Me gustaría comenzar también agradeciéndole al colectivo cultural esta invitación y la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes esta noche. Hoy os voy a hablar un poco primero de mi filosofía política y visión en cuanto a las relaciones entre Gibraltar y España. Trataré de examinar también desde una perspectiva española cómo defectiva es la actual política del gobierno del PP en un marco de lo que son los objetivos de la diplomacia tradicional española hacia Gibraltar. Luego pasaré a hablar de las sinergías comunes entre Gibraltar y la zona del campo de Gibraltar. Y por último hablaré de cómo veo el tema del diálogo y en particular del llamado diálogo ad hoc o diálogo improvisado. Soy el líder de la oposición de Gibraltar. He sido el líder de la oposición de Gibraltar desde marzo del 2013, desde el año pasado, menos de dos años. Tomé el relevo en liderazgo del Partido Socialdemócrata a Cepita Carruana, uno de los auténticos gigantes de la política gibraltareña, que fue líder de mi partido 22 años y también ministro principal de Gibraltar 16 de esos 22 años. El tomar el relevo a Cepita probablemente es una de las actuaciones más difíciles de la política gibraltareña, pero siempre he creído de que si uno tiene un mensaje creíble y coherente de que antes o después sonará con el pueblo. La verdad es que es una tarea que también se ha convertido aún más difícil porque los valores que mi partido defiende de cara al diálogo con España se ha sometido a una prueba muy, muy intensa ante el deterioro de las relaciones entre España y Gibraltar y el aumento del nacionalismo a ambos lados de la frontera. Pero en mi opinión son en momentos como estos, en momentos difíciles, que es importante apegarse a esos valores. Valores como el diálogo, valores como la convivencia, el deseo de trabajar hacia la normalidad en las relaciones entre Gibraltar y España, normalización en las relaciones. Una frase que es muy lógica, una frase que se dice muy fácil, pero de que en el contexto de Gibraltar y de España se puede comparar, en mi opinión, a la búsqueda del santo grial. Ha sido tan difícil. Pero no importa lo difícil que sea, hay que siempre conducir esas relaciones, en mi opinión, dentro de una vía de karma, dentro de una vía de besura, dentro de una vía de madurez, de inteligencia, sin traspasar nunca esas líneas rojas que existen de parte de Gibraltar y existen también de parte de España, en lo que se trata de la soberanía, de la jurisdicción, del control, de las aguas, del territorio, del espacio aéreo, pero siempre con la voluntad de sentarnos a hablar para tratar de focalizar aquello que tenemos en común y no lo que nos separa, para hacer hincapié en lo que nos permita progresar juntos para nuestro mutuo beneficio. La política, tú puedes hablar de los principios, se puede hablar de muchísimas cosas la política, pero la política, a fin y al cabo, es de avanzar los intereses del ciudadano y lo que está pasando en Gibraltar, por razones que os voy a explicar en un momento, no avanzan los intereses ni del ciudadano de Gibraltar ni del ciudadano tampoco de España. Cuando yo abogo, o un español como Álvaro, también abogamos o apostamos por esa postura, incluso en momentos de crisis como los que estamos viviendo, ni somos traidores a Gibraltar, ni somos traidores a España, ni a nuestras respectivas comunidades. Porque es muy fácil, en este clima que vivimos, de tocar siempre las teclas del nacionalismo. Es lo más fácil del mundo. Es mucho más difícil, pero es tener mucha más visión, el tener la valentía política de decir, yo tengo mi postura, tú tienes la tuya, pero debemos concentrarlos no en lo que nos divide, sino en lo que tenemos en común y en lo que nos puede beneficiar mutuamente. Y creo que esa era la diferencia entre una persona que tenía una convicción política como la tuvo el señor Miguel Ángel Moratinos y los políticos que se ven hoy en día que no ven más allá de la imposición de castigo hacia Gibraltar. Una política que a corto o a largo plazo tiene el efecto contrario en los gibraltareños. Miguel Ángel Moratinos nunca, nunca, nunca partió de esas líneas rojas que describió sobre las posturas tradicionales del Estado español hacia Gibraltar. Pero reconocía, como reconoció también C. Peter Carruana, que entre esas dos líneas rojas hay un espacio muy amplio político donde se pueden conseguir muchísimas cosas si tuviéramos la voluntad política. Entre ellos fueron los arquitectos del proceso tripartito donde surgieron también los acuerdos de Córdoba, acuerdos que siempre hay que recordar cuando se le critica aquí en España al señor Moratino, de la derecha, la crítica mayormente, de que beneficiaron al pueblo español muchísimo porque se pagaron a consecuencia de esos acuerdos de Córdoba más de 100 millones de euros de pensiones, por ejemplo, y que podían haber beneficiado el campo de Gibraltar muchísimo más si, por ejemplo, esos acuerdos se vieran cumplido y se vieran construido, por ejemplo, el terminal del aeropuerto en el lado español de la frontera, que nunca se construyó. Y hay que preguntar cuál es el objetivo de la diplomacia española actual. Mira, yo espero dedicar toda mi vida a asegurar que Gibraltar permanezca británico y de que el modo de vida británico permanezca en Gibraltar siempre, siempre no dejando de comprender de que hay muchísimas costumbres españolas en la cultura gibraltareña que son costumbres muy, muy bonitas y de que yo, la verdad es que me siento muy a gusto y los gibraltaríos también se sienten muy a gusto con esas costumbres. Pero soy capaz de analizar el tema desde un punto de vista español. Si el objetivo es un Gibraltar español, la estrategia actual no es una estrategia inteligente porque lo único que hace es que el gibraltareño se refugie en una mentalidad de asedio y que incremente un sentimiento anti-español en Gibraltar. Ayer, por ejemplo, hubieron cola para salir de Gibraltar de cinco horas. Cinco horas. Han habido cola en el último año de ocho horas para salir en coche de Gibraltar. Para salir andando de Gibraltar han habido cola de dos y de tres horas. Si el objetivo de la diplomacia española es de causarle daño a la economía de Gibraltar, la realidad es de que le causa mucho más daño a los diez mil ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar, que tienen que cruzar todos los días esa frontera. Es como, en mi opinión, justificar el fuego amigo, lo que se dice en inglés friendly fire. Es decir, le causo daño a Gibraltar y a mí no me importa causarle daño a los diez mil trabajadores españoles que cruzan esa frontera todos los días porque le está causando daño al pueblo de Gibraltar. No es una política inteligente, no es una política con moralidad, en mi opinión. Mire, yo tengo una casa en España. La tiene también el señor Picardo, que es el ministro principal de Gibraltar, como muchísimos gibraltareños. Y a mí, la verdad, que siempre me ha gustado venir a España a disfrutar de mi casa en España unos fines de semana o durante el verano. Pero yo tengo la elección de venir a España o no venir a España. Y yo, la verdad, que el último año no he venido porque no me he querido poner en cola. Los diez mil trabajadores españoles que trabajan en Gibraltar, esos no tienen esa elección. Esas personas cruzan esa frontera todos los días porque le tienen que poner pan en la mesa a su familia. Esas son las personas que el señor Margallo afecta más con la política del PP hacia Gibraltar. Y no solamente el trabajador español, sino también el negocio en el campo de Gibraltar que sufre. Hace unos años, la Cámara de Comercio de Gibraltar hizo un estudio, le pidió a un profesor eminente de la Universidad de Bournemouth, el profesor John Fletcher, un profesor muy, muy eminente en Inglaterra, que hiciera un estudio sobre el efecto de la economía del campo de Gibraltar en Gibraltar y de la economía de Gibraltar en Gibraltar, en el campo de Gibraltar. Y él concluyó y mostró que el balance comercial favorable de la producción neta de la economía de Gibraltar en la del campo de Gibraltar era de 200 millones de euros. Eso hace unos años, antes de la crisis actual. Muchos de los negocios del campo de Gibraltar reportan una pérdida del 40 al 50% del negocio a consecuencia de lo que está pasando en la frontera de Gibraltar y de España. Y todo esto sin tener en cuenta el daño que también sufren las relaciones bilaterales entre España y el Reino Unido. El embajador de España en Londres ha sido convocado más veces a las foronoces del Reino Unido que al embajador de Siria. Y eso dice, eso refleja el momento de estrés tan importante que están sufriendo las relaciones entre el Reino Unido y las relaciones entre España. Y la verdad es que no tiene sentido alguno porque España tiene mayores intereses en la ONU mayores intereses en las Naciones Unidas mayores intereses en Europa que es Gibraltar y depende de las buenas relaciones con el Reino Unido. Y la verdad también es que es Gibraltar que un Gibraltar español le causa más problema a España que un Gibraltar británico por razones que os voy a explicar. Hay dos razones. Miren, yo tuve el privilegio de formar parte de la delegación gibraltareña que negoció una constitución nueva con el Reino Unido desde el 2003 al 2007. Esa constitución que se aprobó en un referéndum en el 2006 y se aprobó en el 2007 se implementó en el 2007 le da a Gibraltar el máximo nivel de autonomía compatible con la soberanía británica. Más allá de la constitución que tenemos solamente hay la independencia para Gibraltar. El integrar a Gibraltar con esa constitución en un Estado español es causarle un gran problema. España de cara a Cataluña y el País Vasco que también van a querer exactamente la misma autonomía porque la autonomía de Gibraltar es a un paso de la independencia. sin también tener en cuenta las consecuencias para Ceuta y Melilla y las relaciones entre España y Marruecos. Hace muy poco la Foreign Office del Reino Unido hacía público papeles confidenciales de una conversación que tuvo el entonces rey de España don Juan Carlos con un granjero que era amigo de él inglés en una visita que él hizo a Inglaterra. Y esos papeles indican de que el rey don Juan Carlos le dijo a este granjero de que las consecuencias para Ceuta y Melilla de una entrega de la soberanía británica de Gibraltar a España era tan profunda que no le convenía a España que pasase. Esa era la opinión del rey de España en los años 80 en privado lógicamente en una conversación con un granjero con un granjero inglés. Entonces ni a un nivel macro político o diplomático ni a un nivel humanitario o económico no tiene sentido alguno la política de castigo del gobierno del PP hacia Gibraltar. Y es que en mi opinión la alternativa es clara. Hay una alternativa una visión alternativa para Gibraltar y las relaciones entre Gibraltar y España. España debería en mi opinión de mirar a Gibraltar como una oportunidad y no como una espina al costado. Gibraltar representa una indudable oportunidad para esa zona de España. La realidad es de que nuestro crecimiento beneficia directamente a la población del campo de Gibraltar tanto en términos de puestos de trabajo como de entrada de capital. Para darle un ejemplo alrededor de uno de cada diez coches que circulan en el Reino Unido en Inglaterra en Escocia en el país de Gales en el norte de Irlanda uno de cada diez coches que circulan en el Reino Unido están aseguradas por aseguradoras ubicadas en Gibraltar. En el campo de online gaming o juegos de apuestas en el Internet alrededor del 60% de todas las apuestas realizadas por Internet en el Reino Unido las personas poniendo apuestas en el Internet se colocan con compañías de juego en Gibraltar. Es una cifra colosal. Considerando las posibilidades que Gibraltar puede ofrecer en el contexto de lo que tenemos en la zona la verdad es que las posibilidades son sin límite. Esa región podría ser una auténtica fuente de prosperidad. Algeciras el segundo puerto más grande de España uno de los puertos más grandes de contenedores en el mundo. La zona industrial de San Roque donde se encuentran ubicadas seis de las diez compañías de las empresas más grandes que hay en toda España. El campo de Gibraltar con la mano de obra con el terreno que le falta a Gibraltar. Si hubiera la voluntad política se podrían conseguir auténticas maravillas en esa zona y lo que hace falta es coger y ver a Gibraltar como una oportunidad de beneficio mutuo para los ciudadanos a ambos lados de la frontera. Un amigo mío que fue alcalde de la línea en los años 80 me dijo que por ejemplo se había hecho un estudio entonces para traer el ferrocarril de Estación San Roque yo no sé si conocéis la zona pero de Estación San Roque a la línea. Imagínense ustedes un proyecto de traer el ferrocarril de Estación San Roque a la línea de construir ese terminal que se tenía que construir en el lado español de la frontera. Hombre las posibilidades para los puertos de Gibraltar para esa zona es que serían oportunidades magníficas oportunidades muy muy bellas oportunidades brillantes. Bueno claro todo esto supone de que se puede acordar una estructura para el diálogo aceptable para el Reino Unido para España y también para Gibraltar. mi preferencia claramente y la política de mi partido es un regreso un retorno al proceso tripartito. Por eso cada vez que vengo yo aquí a España siempre defiendo a Moratino y siempre defiendo a ese proceso tripartito que él era uno de los creadores. Pero la verdad es de que yo no sé el Partido Popular no quiere regresar al proceso tripartito y no sé lo que el futuro lo que puede pasar en el futuro si entra el PSOE o si entra otro partido en España. Hoy en día se habla del diálogo ad hoc o de un diálogo improvisado donde quien tenga la competencia por parte de España asistiría a las conversaciones. Entonces por ejemplo si se trata de la pesca y se va a hablar de la pesca y la competencia es de la Junta de Andalucía entonces viene la Junta de Andalucía a esas conversaciones. Los tres gobiernos todos dicen de que se apuntan al proceso de diálogo ad hoc. Yo no sé por qué no han habido conversaciones. Hace una semana el Gibraltar que es un periódico del día publicó un artículo donde se decía de que mientras que los gobiernos de Gibraltar y del Reino Unido están dispuestos a sentarse a cuatro o a cinco bandas cuando las competencias de la materia o del tema sea por ejemplo la competencia de la Junta de Andalucía o del campo de Gibraltar el gobierno de España no acepta sentarse a tres bandas si las competencias son a tres bandas. Yo no sé si eso es lo que impide el diálogo ad hoc pero si es así a mí no me parece que es razonable. De mi punto de vista un diálogo ad hoc tiene que ser precisamente eso ad hoc y tiene que caber la posibilidad de que en algún tema haya diálogo a tres partes porque si no no es ad hoc. Pero lo más importante para mí es cómo se estructuran esas conversaciones el diálogo tiene que ser un diálogo seguro para Gibraltar y para ser seguro tiene que ser un diálogo a una agenda abierta con voz voto y veto por separado para Gibraltar nada se puede acordar hasta que las tres partes estén de acuerdo en todo tiene que haber un consenso yo la verdad es que no sé si es posible tener un diálogo profundo con el gobierno del PP espero que lo sea no soy muy optimista tampoco de que pase antes de las siguientes elecciones aquí en España y elecciones también en el Reino Unido pero lo creo lo que es importante es lo que estamos haciendo hoy el crear puente el que haiga un diálogo el que las personas de Gibraltar políticos de Gibraltar vengan aquí a España a explicar la postura de Gibraltar a explicar las realidades de Gibraltar no los mitos sino las realidades tratar de crear esos puentes para que si por ejemplo en el futuro hay un cambio de gobierno que hay un cambio aquí de gobierno hombre yo de mi punto de vista la verdad es de que estaría ilusionado si el PSOE ganara las siguientes elecciones pero si hay un cambio de gobierno o hay un gobierno en España que estreche esa mano del diálogo de que se hayan construido puentes con políticos con partidos políticos con el ciudadano español y que sepan de lo que se trata de Gibraltar yo la verdad es de que para mí siempre es importante afrontar el futuro con un nivel de optimismo y eso es lo que trato de hacer y lo que trato de hacer en esta charla que vengo haciendo aquí en España casi todos los meses muchísimas gracias por escucharme la verdad es que me he ilusionado mucho de poder estar aquí hoy y si tenéis algunas preguntas yo encantado de responder y si tenéis de la charla